Yo pensé que iba a ser fácil Sacarte de ti en mi mente Olvidar esos momentos que viví yo junto a ti Escapar de esos recuerdos Tus abrazos, tus caricias Esos besos tan sinceros que siempre me dices tú Tu sonrisa no la voy La tengo aquí grabada En los viajes tan felices por mi lindo Paraguay Esas charlas en el río Un traguito y amigos Siempre era un momento exacto pa' contigo ser feliz No me olvides En tu mente por siempre quiero estar No me olvides En tu mente por siempre quiero estar A pesar de los césares y estos celos que no niego Esta vida no merezco Alejado yo de ti Tu sonrisa no la voy La tengo aquí grabada La tengo aquí grabada En los viajes tan felices por mi lindo Paraguay Esas charlas en el río Un traguito y amigos Un traguito y amigos Siempre era un momento exacto pa' contigo ser feliz No me olvides No me olvides En tu mente por siempre quiero estar No me olvides No me olvides No me olvides En tu mente por siempre quiero estar A pesar de los césares y estos celos que no niego Esta vida no merezco Esta vida no merezco Esta vida no merezco Alejado yo de ti No me olvides No me olvides Bueno llegamos a la casa de la hija de Félix Pérez Cardoso Esa Esa es bordoña La más linda de la hija Si la más linda Del pueblo Si Esta es la casa de Félix Pérez Esta es la casa de Félix Pérez ¿92 años? Por ahí Por ahí Si ¿Queres sentarse? No Así ¿no? Ya vos, 92 años Sin problema Y ahí está de lado Y ahí está de lado Me llamo ¿Y qué recuerdas de aquella época con tu papá? Muy, muy poco, porque él siempre estaba por Buenos Aires Y yo estaba acá con mi abuela Pero siempre en comunicación muy buena ¿Y hacía música también acá con usted? Sí, y siempre, todo el día, cuando viene él Ya no, 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 no estamos de balde, sin música Mucha música y mucha visita Mucha visita Y a todos tienen que comer, a todos tienen que ir a dormir Y todo pasamos ¿Recibías mucha gente cuando venía tu papá? Sí, 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 mucha gente ¿Y qué, algo así que recordaste de tu papá? Y que es un buen señor, buen padre Para mí, al menos Y dejó un legado enorme Un legado, sí, un legado enorme Todo el mundo le conoce ¿Está tu hija también por acá? ¿Ahí está? Sí, sí, está Vení, vení, vení con nosotros Contanos un poquitito más de tu historia también De tu mamá, de tu abuelo Y es que mi mamá siempre contaba que Cuando venía mi abuelo de Argentina Reunía a mucha gente Y venían también personas que querían ejecutar el arpa Y él le enseñaba Y amanecían todos ejecutando el arpa Juntaba gente muchísimo en la calle Cerraba la calle, dice Y cuando él se cansaba de ejecutar Tenía su vitrola Y ese se tocaba Se ponía la vitrola y ahí descansaba Y ahí descansaba Y mi abuela se preparaba cuando Él iba a venir de la Argentina Porque él le avisaba por carta Que él iba a venir Entonces Ella siempre se preparaba Empatando chanchos, gallinas Y eso para hacerle comer a la gente que venía Porque tenía mucha gente Que venía con él Que venía junto a él No se dormía No se dormía, dice Cuando él estaba acá Mirá, un poco Demasiado se le quería Demasiado ¡Gracias! Compartir cocido campesino Es cultura Es tradición Es práctico Fácil Y rápido de preparar Probá la versión tradicional O endulzado con K.A.G.E Cuando querés disfrutar El mejor cocido quemado ¡Cosidea con campesino! ¡Gracias! ¿Con tu nombre no me dijiste? Josefina Doña Josefina ¿Y la señora? Ella es bienvenida Pérez Bienvenida Pérez Ella tiene 92 años demasiado contento estamos que nos hayan recibido si tu papá mandó una carta a su presentada y para la gente bueno buenos días yo soy el hijo de la doña bienvenida nieto de feliz pérez y siempre ella me cuenta que su papá envió una carta de buenos aires a su abuela cándida rosa para que vaya a recogerle a una nena que está en asunción en la chacarita de ella le trajo en el tren se fue a buscarle mi abuela cándida rosa le trajeron por tren siempre viajaban a menudo venía y se iba ella diciendo el tren y en una vez ya se quedó ella ya no quiso dice más ya se halló mucho que se quedó acá en la gente pero ya siempre recarga que mi papá no es que me dio me sino que por buena estadía nomás para acompañarle a su a su mamá en ese caso cándida rosa sí sí para eso ya él le mandó la carta a mi caña cándida rosa para que les recogiera para que sea tu compañera de vida eso es lo que pasó todo era por carta por carta sí por carta y por tren ese que le puso en la carta que había dejado una hija en tal parte y que vaya a pedirle a mi mamá por mí para venir a acompañar a mi abuela y yo crecí con mi abuela desde los siete años yo estuve acá como andamos para presentarte a la gente también y yo soy víctor fernández nieto de peli pérez cardoso acá está con mi mamá le agradecemos muchísimo la visita para nosotros sí que sí solamente nosotros viajamos por la tele ahora ya estamos acá ahora están acá y esto nosotros apoyamos este programa hace rato ya hace rato que no decía hace rato a mí de verdad nosotros tuvimos cuatro años de programa sí después por la pandemia tuvimos que parar tres años todos y ahora para la pandemia para nosotros muy contentos y agradecidos que nos puedan recibir acá en la casa de félix pérez cardoso conocerle a su hija y a sus nietos y nietas estamos por acá todavía mi mamá muy guapa guapísima ya me dijo que si poníamos música bailaba un diario te va a leer así nomás que me dijeron que hay un museo acá en la casa y acá adentro de la casa si ahí es el mausoleo de félix pérez sí ahí está y mantenemos algunas cosas que le pertenece a félix pérez verdad y podemos ver todo lo que le perteneció a félix pérez y él está descansando acá en el patio está en el patio tenemos sin ningún problema y 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 ¡Gracias! Acá están los retos de Félix Pérez Cardoso, artista incomparable en la ejecución del ARPA, abordando el género nativo, es otra de las grandes conquistas folclóricas para los programas, dicen, de LR3. Acá descansa su casa, de Félix Pérez Cardoso. ¿Sabes cómo crear una receta mágica? Solo debes seguir estos pasos. El primero, invita a toda tu familia a la mesa. Segundo, disfruta de tu comida favorita con una Coca-Cola retornable. Por último, lleva tu botella retornable vacía a la despensa para intercambiarla. Y repetir para ahorrar en cada comida. Porque con Coca-Cola retornable pagas solo por el líquido, el sabor y la magia. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del Terererupa, menta y boldo, llemo pirimba. Menta, limón, no y cócora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. nochmal. Seguro. Largo. Verso. Seguro. Là errps. Lesosaurus. T-Vol. War. Кор boot. Bueno, seguimos recorrido, estamos en el patio de la casa de Félix Pérez Cardoso Si te presentas para la gente, por favor Yo soy Caristina Verdequia, soy la presidenta de la Comisión de Cultura, Desarrollo y Fomento de Félix Pérez Cardoso Estamos trabajando directamente con la municipalidad, justamente con nuestro intendente Este año cumplimos 250 años Ustedes saben que Félix Pérez Cardoso fue fundada el 15 de septiembre El mes que pasó, tuvimos una gran fiesta y uno de los atractivos fue la olla La gran olla que acá tenemos con el famoso Caru Guasú que se hace cada año Terminado el festejo del desfile, ya todos los participantes de la comunidad se acercan y se les sirve el famoso Zorung Y esta es la olla que nos representa específicamente para eso ¿Cuántas personas comen esta olla? Y este año habrán comido más de 2.000 personas ¿De este? Sí, de esa olla Porque compramos la carne por 500 kilos de carne Totalmente, de carnaza se hizo el Zorung 500 kilos de Zorung ¿Y cómo es la preparación? ¿Se pone la carne después? Y la carne, las verduras, antes de un día ya trabajamos, cortamos toda la carne, se cortó las verduras y después se le contrató a unos cuantos jóvenes, muchachos y señores que estuvieron trabajando específicamente para la preparación del famoso Caru Guasú Es uno de los atractivos de la fiesta patronal y espero que el año que viene vengan para ver un poco Sí, para poder probar ya lo que se cocina el Zorung Para poder probar lo que es riquísimo Riquísimo, riquísimo ¿Este cuando se calienta? Es una olla de hierro Antiquísimo, no sé de cuántos años habrá sido, hace muchísimo tiempo ¿Se sabe de la fabricación de este? ¿De dónde vino? ¿Quién hizo? Sí, ese justamente uno de los hijos tal vez te pueda responder a esa pregunta ¿Don Víctor? ¿Tenemos, Don Víctor, a ver esta información? ¿Puedes acercarte para saber más o menos sobre la información de la olla? ¿Qué se sabe de esta olla? No sabemos, yo lo único que te puedo decir es que más de 100 años tiene ¿Más de 100 años? Sí, 100 años ¿Vos no recordás cómo apareció? Con este se hacía miel con esta olla, ese fue lo que más o menos sé, verdad ¿Y cómo termina acá esta olla? Y bueno, y mi papá compró ¿Tu papá? Sí, mi papá compró Él siempre, él era un viejo político de la zona y usaba mucho eso en la concentración, cuando había elección partidaria Entonces hacía el carugazo Los carugazo, venía con tu plato y se servían Eso es lo que más o menos sé, verdad Pero muy útil, a la comunidad también se le presta mucha gente, para el famoso yimbo de pajá y eso ¿Entre cuántas personas se levanta este? Y 6 Entre 6 Muy pesado Muy pesado Super pesado Puedo decir que es la olla de hierro más grande que vi hasta hoy ¿Ah sí? No había algo más grande que este Y este año utilizamos dos ollas de hierro, este es el más grande y había otro un poquito más chico 500 kilos de carne que entró en este 500 kilos de carne, sí Exactamente Sí Cuando está Muchísimo Porque después hay, antes de comer el sobrunce hay un gran desfile, misa y actividades religiosas también Ok Después viene el carugazo y de noche el gran festival musical Totalmente gratis Totalmente gratis Totalmente gratis Nosotros trabajamos en forma, hay honor en la comisión porque yo no estoy sola, están mis compañeras que trabajan conmigo Y los contratos de los músicos siempre hacemos a pedido de amigo, de político, de empresa Recibimos ayuda de todos lados Los mejores números Y por eso, por eso es totalmente gratuito Ahí está, así que está hecha la invitación La invitación para el año próximo Todos los 15 de septiembre le esperamos a don Pelis Pérez Cardoso Exactamente Fiesta total 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dato muy curioso. Gracias. 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 Dice. Dice. Esas cuerdas. Esas cuerdas. Esas cuerdas. Esas cuerdas. que él aneó. O sea. la modificación. que le hizo a la arpa. Se fue adoptando también para otros artistas. O sea. ellos también le agregaron esas cuerdas. Sí. hasta hoy día. O. A partir de ahí. Se estandarizó digamos la arpa. ¿Se quedó? Ya con la. Progreso de la técnica. Progreso por así decirlo. Por la evolución digamos de la técnica. Y de la tecnología. El arpa. Hay arpas que ahora tienen 38 cuerdas. Hay una parte que tienen 40 cuerdas. Para ahora también. Pero. El. 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 en el ámbito del progreso del repertorio del arpa paraguaya hay que tener en cuenta que hay varias harpas en Latinoamérica el arpa paraguaya, el arpa venezolana el pajarocha en México pero la única que en realidad tiene el repertorio para como solista es el arpa paraguaya y ahí Mariel Carbozo también tuvo muchísimo que ver con él compuso muchísima música para arpa sola no de acompañamiento no de nada, sino de para que el arpa toque sola una de ellas es su famosísima recopilación del pájaro campano yo creo que es la música más significativa y la que más identifica el arpa paraguaya es pájaro campano pero no solamente el pájaro campano el rechero también que también es de Pérez Cardoso una pieza de alto virtuosismo del arpa paraguaya como solista es una maravilla una obra maestra también de Pérez Cardoso claro, te decía la obra más significativa o la música porque cuando alguien empieza a ejecutar y a tocar el pájaro campana es como que te llama te endulza el oído se siente de una manera diferente sí, y también digamos explota esa cualidad onomatopecia que tiene también el instrumento de imistad en tanto de los pájaros no solamente el pájaro campana Pérez Cardoso tiene otras otras piezas que también divinan el canto de los pájaros el terotero por ejemplo o el cabudor es un maestro también todo lo que habrán escuchado me imagino yo en su infancia es esa naturaleza prácticamente virgen todavía y eso ese canto de los pájaros que él tuvo tan bien representado como también el arpa claro y también como decían de Félix Pérez Cardoso que él empezó ejecutando la guitarra pero finalmente su arma más poderosa y la que más le iba a apasionar terminaría siendo el arpa así mismo con lo que él se identificó también estuvimos con su con su hija con doña Bienvenida también nos contaron anécdotas de Félix Pérez Cardoso y pero necesitamos mostrar su arma su instrumento que se encuentra aquí en la Casa de la Música decime Diego hace cuánto exactamente esto se mantiene acá porque anteriormente tengo entendido se ha encontrado mi cabildo si esto justamente fue donado al cabildo cuando se creó el cabildo en el 2004 y pasó a la Casa de Vicente Nario de la Música que nosotros dependemos del cabildo en el año 2014 en que se abrió digamos este el Museo de la Casa Dicentenario de la Música que tiene muchísimas joyas como usted ya pudieron ver no solamente el arpa de Pérez Cardoso las dos guitarras originales de Agustín Pío Barrio y Mangoré Eduardo Alejandro de Río Guiménez tenemos un montón de cosas maravillosas que invitamos como siempre a toda la gente que venga a visitar y a valorar esto nosotros estamos acá de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde los domingos de 17 horas el acceso sábado y domingo de 17 horas acceso libre y gratuito para ver lo que es nuestra historia musical claro nosotros también desde Maís le invitamos a la fiesta porque es un lugar donde se respira el arte la música y donde se mantiene y también nuestra tradición y la cultura paraguaya y como te decía anteriormente el arpa creo que es el instrumento más característico y lo que nos representa como paraguayo y nos en eso también digo bien así mismo acá tenemos cuatro instrumentos de grandes arpistas tenemos de Luis Bordón tenemos el de Diosicio Arzambiente todos son guaireños también Diosicio Arzambiente y Enrique Zamanio guaireño como Felipe Larosa y como yo así que así que tenemos cosas increíbles valorar la trayectoria de un músico como Pérez Cardoso que lastimosamente valió Antoen pero realmente un músico admirado internacionalmente no solamente acá en Argentina era también un ídolo ¿verdad? que estuvo componer también en el folclore de otros países algo bastante particular en él Guautín Barrios también que compuso digamos en los países que iba captaba parece los ritmos populares y me ponía en esos ritmos lo mismo pasó con Pérez Cardoso con una maestría increíble y eso marcó no solamente a los paraguayos sino como vos decías en el extranjero y se hizo conocer y sentir también así mismo hay que tener en cuenta un dato muy importante es que el músico y poeta argentino Andalba Yubanky escribió una de sus obras maestras en homenaje a su gran amigo Félix Pérez Cardoso y esa obra se llama Canción del Arpa Dormida que le puso música a don Herminio Jiménez cuando ocurrió la repentina e inesperada partida de Pérez Cardoso él le dedicó esa letra en donde justamente en una parte dice hoy te canto con voz de Guaraña por la vida literaria que cantaste tú o sea como rindiéndole un homenaje en ritmo de Guaraña por la música argentina que también hizo Félix Pérez Cardoso que realmente en el tiempo margen cuando en la crecida majestad el río va brillando el verde del camalotal Paloma de sueños levanta la luna un vuelo errabundo sobre el Paraná con ese mensaje de flor y de selva de acreste romance de India y Melesú llegaron tus manos a mi tierra gaucha regiendo armonías o mi taguazú apurando un sueño se nos va la vida y el viajero parte para no volver hoy el arpa india se quedó dormida como una guaranía que no pudo ser no pudo ser no pudo ser La misma esperanza y el mismo camino, los mismos cantares bajo el cielo azul. Por eso te canto con voz de Guaraña, por la vida linda que cantaste tú. Y bueno, nada más que agradecerte una vez más por la buena onda, por la buena predisposición y por abrir un acuerdo de la Casa de la Musea. Por lo contrario, muchísimas gracias por la visita siempre. Y esto es patrimonio de la Nación Paraguaya, así que está a disposición de todos para que todos puedan visitarnos. En acceso libre y gratuito siempre. Y siempre nos esperamos acá en la Casa de la Musea de la Pública, Agustín Vío Barrio Mangoré, que queda sobre la calle Cerro Coral, 848, entre Tacuarí y Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, vamos, Dios. Un placer. Igualmente. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con campe, de hierba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con hierba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de campe. Un tereré de campeones. Llegamos a la estación de ferrocarril de Félix Pérez Cardoso. Es una bellísima. Llegamos a la estación de ferrocarril de Félix Pérez Cardoso. Llegamos a la estación de ferrocarril de Félix Pérez Cardoso. Llegamos a la estación de ferrocarril de Félix Pérez Cardoso. Llegamos a la estación de ferrocarril de Félix Pérez Cardoso. Llegamos a la estación de ferrocarril de Félix Pérez Cardoso. Llegamos a la estación de ferrocarril de Félix Pérez Cardoso. Llegamos a la estación de ferrocarril de Félix Pérez Cardoso. Llegamos a la estación de ferrocarril de Félix Pérez Cardoso. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Ingresamos ahí, pasenlo más muchachos. Adelante, adelante. Ingresamos a esta estación del tren totalmente remodelada, si te puede presentar, ahí va la gente. Muy buenos días, yo soy Juan Monquez Monfredini, oriundo de este pueblito, Félix Pérez Caroso. Y les voy a rememorar algunas cosas de la historia del ferrocarril, porque prácticamente yo nací en un vagón en este pueblito. Así lo hago. Y laburé 31 años en esta empresa. Y desde los 10 años. ¿Son ex empleado entonces del ferrocarril? Sí, empleado del ferrocarril, fui a Asunción. Comenzé a la calle, llegué a Asunción en el año 1963. Mirá un poco. Yo nací en el 53 y en el 63 fui ordenanza. ¿Con 10 años? Con 10 años, con un departamento tan importante en Asunción. Y que esto trae recuerdos importantes de una histórica casa, de una empresa que dio mucho laburo a los paraguayos, desde Asunción hasta Pacucoa. Era la empresa más importante. ¿Y en cuántas horas llegabas de acá a Asunción? Y de Asunción, la Félix Pérez eran 5 horas y iba bien. Pero siempre la hora inglesa, como dices, es... Se respetaba. Se respetaba. Pero la hora de llegada ya no se salió. Salíamos de Asunción a las 6 de la tarde. Sí. Llegábamos a Encarnación al día siguiente. El 18, a veces 20 horas, 24. Dependía del movimiento, del estado que se encontraba también las 10. Claro. Porque poco mantenimiento, ya la escasez del mantenimiento de eso, también implicaba que tarde más. Perifere, por ejemplo, es una estación muy importante para la población porque uno de los que dio mucho laburo a la gente, a través del ferrocarril, porque el mayor cargamento de caña de azúcar se hacía acá en Perifere. Entonces se daba mucho trabajo, mano de obra constante a la población. Inclusive, de acá se hacían exportaciones de naranja para la Argentina. Fue mi abuelo, don Francisco Monquez, que hacía esa exportación de naranja, de piña y de banana. Eso venía en magones refrigerados. Eso también, como viene la manzana de Argentina, se clasificaba del mismo tamaño de la fruta. Sí. Según comentario. Y eso le ponían una cera, papel celofán, en cajas de madera. Claro. Y eso iba para la Argentina. Impresionante. Y venían todos de los alrededores, la provisión de naranjas, de cañas, la mayor cantidad de cañas de azúcar que estaba en la zona. Y todo se cargaba por ferrocarril. Esto era muy importante para la población económicamente y también para el país. Porque muchas obras, muchas fuentes de trabajo para toda la población. ¿Sabés cómo crear una receta mágica? Solo debes seguir estos pasos. El primero, invita a toda tu familia a la mesa. Segundo, disfruta de tu comida favorita con una Coca-Cola retornable. Por último, lleva tu botella retornable vacía a la despensa para intercambiarla. Y repetir para ahorrar en cada comida. Porque con Coca-Cola retornable pagas solo por el líquido, el sabor y la magia. Coca-Cola, magia de verdad. Esa es la línea ferroviaria desde Asunción a Pacucoá, donde pude con el ferrocarril Urquiza de Posadas y va directo a Buenos Aires. O sea que en aquella época todas las exportaciones o importaciones lo hacían por ferrocarril. Desde Posadas a Buenos Aires teníamos ingresos al Brasil, teníamos ingresos para el Uruguay y para Buenos Aires. Todas las grandes importaciones y importaciones se hacían por ferrocarril. ¿No es tan importante? Asunción, Tablada, Trinidad, Botánico, Luque, Yucurí, Areguá, Patiño, Upacaray, Pirayú, Cerro León, Paraguari, Escobar, Zapucay, Caballero, Utumí, Tevicoarú, Martínez, Félix, Pérez, Cardoso, donde estamos actualmente, Villarrica, San Salvador, de ahí. Venía un ramal, Ñumí, Charará, Fasardi, Tacuara, Itacurubía, Bahí. Y en este ramal de San Salvador, Iturbe, Maciel, Santa Lucía, Santa Luisa, digo bien, Moisés Bertón, Illegros, Islas Acá. Este es Yutú, Santa Rosa, Salitre, Cuez, San Pedro, General Artigas, Isla Alta, Coronel Bogado, Carmen, que sería Carmen del Paraná. Caraguatá, San Juan, Encarnación, Empalme, Kilómetro 375, Pacucoá, y después ya Posadas, Encarnación. Hay un perribarco que se cargaba todos los coches así y pasaba hacia la Argentina, el cargamento. Pero que hasta hoy día sigue funcionando a través del puente el cargamento de soja. Entonces ya pasa por el puente y siguen cargando soja ahí. Sí, personas, acá tenemos una imagen histórica también, la llegada del ferrocarril por primera vez a la estación de Giat, hoy Félix Pérez Cardoso. Y tenía la distancia acá, por ejemplo, de Villarica está el lugar y está el precio del pasaje. De Villarica a Ñumí, este es, primera clase. Está el costo del pasaje. Este es 2.497. ¿O cuál es? Por ahí está. ¿Cómo es? 120 guananías. 120 guananías. Va surgiendo un canto de esperanza Para todo aquel que abraza El fruto de su trabajo Llegó el momento de ponerle más potencia a tus aventuras. Subite a la Amarok V6 desde 49.500 dólares. Aprovechaste inigualable oportunidad para subirte a la camionetaza más potente. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller, mayor rendimiento, economía y seguridad. Volkswagen, es más, es tuyo. Que no haya barreras para el que busca trabajo Que no haya barreras en el nuevo Paraguay Soy de hablar en Yopara Soy del Terererupa Menta y boldo, llemo, pirimba Menta, limón, no y cócora Soy la costumbre clásica Tu necesidad más básica Soy mi tierra y mi raíz En fresco, fuego y anís Soy campesino, soy mi país Soy mi tierra y mi raíz Soy campesino, soy mi país Soy campesino, soy mi tierra y mi tierra ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Mortadela picante! ¡Una belleza! ¡Gracias por ver! 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 Llegó a su final, la bota. Por supuesto que este vamos a arreglar, nosotros vamos a coser de vuelta y va a seguir recorriendo el Paraguay. Ahora el lado derecho empezó a hacer la suya. Este ya a punto, este ya no dio más. Este tuvimos que remendar. Estamos hablando de cuantos, casi 100 ciudades. Este ya no llegó, este está a punto de abandonar, así que hasta aquí llegamos, pero siempre tenemos una zapatilla en el viaje. Ojalá que aprenda a cerrar la boca como va a remendar su bota. No, ya no vaya a tirar. Ojalá que aprenda a cerrar. ¿Vale? Vamos a cerrar. Vamos al zapatero. Y sigue con nosotros en Bahía para mí, vamos a seguir. Muchos años para él. No me olvides en tu mente, por siempre quiero estar. No me olvides en tu mente, por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco, alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. No me olvides. No me olvides. No me olvides. Gracias.